Quiero dejar a todas las palomas en el cedro de tu alma y todo el beso en tus pies Que dejes de mirarme, burlón, sé que te estoy dando poco y mucho te pediré Si la nube es sola en mi pradera, seré tu querido verde y serás sombra en mi mitad Y si ves que el verde se quema, llueve tu llorosa fe y el verde nuevo cielo Y que no te vayas un febrero detrás de aquella manada, a sabatía hasta el final Quiero ser también dueña del cielo y un final Pero es preciso que me enseñes a volar Este son cercano en la distancia Hazte en el recuerdo un leño y quédate en mi interior No quiero tener más noches frías Ni poder tan solo en sueños desperdarme junto a vos Que tengamos al rededor nuestro Quien verre nuestros nombres y mucha sombra por dar Y cuando lleguemos a la tierra Únete conmigo en sangre, así haremos sombra igual Y que no te vayas un febrero detrás de aquella manada, a sabatía hasta el final Quiero ser también dueña del cielo y un final Pero es preciso que me enseñes a volar Quiero ser también dueña del cielo y un final Pero es preciso que me enseñes a volar ¡Gracias!